Reseña biográfica del excelentísimo Monseñor Juan Francisco Sarasti Jaramillo. Monseñor Juan Francisco Sarasti Jaramillo nació en Cali Valle el 30 de julio de 1938, estudió en el seminario menor de Cali, fue licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Caberiana de Bogotá y licenciado en Sagrada Escritura por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El 6 de abril de 1959 se incorporó a la Congregación de Jesús y María, padres eudistas. Recibió el presbiterado en Roma el 30 de marzo de 1963. En 1963, fue prefecto de estudios y profesor del seminario de pasto. En 1968, fue maestro de novicios de su congregación. De 1969 a 1970, fue consejero general de dicha congregación religiosa. Entre 1971 y 1974, fue rector del seminario de Santa Rosas de Osos. Entre 1975 y 1978, fue secretario del Departamento de Seminarios y Vocaciones del Secretariado Permanente del Episcopado. El 8 de marzo de 1978, fue nombrado por su Santidad Pablo VI, obispo titular de Egara y auxiliar del arzobispo de Cali. Recibiría la consagración episcopal el 6 de mayo siguiente. El 23 de diciembre de 1983, el Santo Padre Juan Pablo II, lo nombra obispo de Barranca Bermeja. Posteriormente, lo promueve a la Arquidiócesis Metropolitana de Ibagué, el 20 de mayo de 1993, siendo el segundo arzobispo de Ibagué. Misión que realizó con generosidad y celo apostólico hasta el año 2002, cuando fue llamado por el mismo sumo pontífice a asumir la sede arzobispal de Cali hasta el 2011, cuando presenta su renuncia, quedando así como arzobispo emérito de Cali. El 25 de febrero del presente año, 2021, fallece en la misma ciudad a sus 82 años de edad. Durante su pastoreo en la iglesia de Ibagué, impulsó la nueva evangelización, la atención a los sacerdotes y el cuidado del seminario mayor. Promovió la creación de nuevas parroquias en la ciudad y el acompañamiento a las comunidades rurales. Se destacó por su cuidado en la Sagrada Liturgia y el inicio de la Escuela Diaconal en la Arquidiócesis. Su liderazgo de pastor lo movió a incentivar diversas instituciones de caridad, como el hogar de paso para el habitante de la calle, la ciudadela Divino Niño, el Banco de Alimentos y la conformación de los comités de pastoral social. En las parroquias, su carácter académico le permitió entrar en diálogo con la cultura y la sociedad tolimense. El señor arzobispo de Ibagué, Monseñor Orlando Roa Barbosa y el presbiterio expresan sus condolencias a la familia Sarasti Jaramillo, a la comunidad de los padres eudistas y a la arquidiócesis de Cali por el fallecimiento de Monseñor Juan Francisco Sarasti Jaramillo, arzobispo emérito de Cali. Paz en su tumba. Escucha, señor, con piedad las plegarias que te dirigimos por tu siervo el obispo Juan Francisco Sarasti, a quien encomendaste la misión de apacentar a tus fieles. Y haz que quien representó a tu hijo en la asamblea de tu pueblo sea ahora reconocido por el Pastor Supremo y se alegre eternamente en la asamblea de los santos por Jesucristo nuestro Señor. Mira, señor, con misericordia a tu siervo Juan Francisco Sarasti, que mientras presidía en tu nombre la asamblea de los fieles, llevaba esta vestidura y este ornamento de fiesta, y concédele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te celebre con tus santos eternamente. Que este siervo tuyo, el obispo Juan Francisco, que al presidir la Grey de Jesucristo llevaba este báculo, signo del Pastor, sea reconocido ahora por Cristo el Supremo Pastor, y reciba de él el premio de sus trabajos y la corona perenne de la gloria. Que tu siervo Señor, el obispo Juan Francisco, que tuvo en este mundo la misión de anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad que ya cuando vivía en la luz limitada de este mundo, bienlumbró en la Palabra de Dios y predicó a sus hermanos. El Señor esté con ustedes, con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Esas son las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el Pastor separa las ovejas de las cabras, y pone las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que tenga a su derecha, Vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, y me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, estuve fuera de mi patria, y me alocaron, desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, preso, y vinieron a verme. Entonces, los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer, con sed, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos fuera de tu patria, y te alocamos, desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o preso, y fuimos a verte? Y el Rey les responderá, Yo les aseguro que cada vez que lo hicieron, con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles, Porque tuve hambre, y no me dieron de comer, Tuve sed, y no me dieron de beber, Estuve fuera de mi patria, y no me alocaron, Desnudo, y no me vistieron, Enfermo y preso, y no me visitaron. Y también ellos le preguntarán, Señor, ¿Cuándo te vimos con hambre, o con sed, Fuera de tu patria, o desnudo, o enfermo, o preso, Y no te servimos? Y él les responderá, Yo les aseguro que cada vez que dejaron de hacerlo con el más pequeño, Dejaron de hacerlo conmigo, Y estos irán al castigo eterno, Y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Nos hemos reunido en nuestra iglesia catedral de Ibagué, Para celebrar la santa misa, Por el eterno descanso, De nuestro muy querido, Hermano, padre y pastor, Juan Francisco Sarasti Jaramillo, Que durante nueve años, Estuvo, Rigiendo los destinos, De nuestra iglesia, Arquidiocesana de Ibagué. Hoy, Celebramos la Eucaristía, Pensando en lo que será el rito de dar sepultura a un hermano, A un querido hermano, Que nos acaba de dejar. Los funerales, Se llevarán a cabo en el día de mañana, En la Catedral de Cali, Donde estuvo como arzobispo, También nueve años. Desde aquí, Enviamos nuestro saludo, Lleno de afecto fraterno, A nuestro querido hermano, Monseñor Jesús Darío Monsalve, Y a su obispo auxiliar, Luis Fernando Rodríguez, Al presbiterio, A la familia Sarasti Jaramillo, Y a la comunidad arquidiocesana de Cali. Oramos por Monseñor Juan Francisco, Ponemos sobre el altar su vida, Este altar que tantas veces, Él besó, Al comenzar y terminar la Eucaristía. Pedimos al buen pastor, Por su eterno descanso, Y le encomendamos, Al amparo de la Santísima Virgen María, En su advocación, De la Inmaculada Concepción, Patrona de nuestra Catedral, Y de nuestra arquidiócesis de Ibagué. Lo encomendamos también, A la Intercesión Paternal de San José, Especialmente, En este año, Josefino, Que estamos celebrando. La Palabra de Dios, Que hemos escuchado, Nos habla de la casa preparada por Dios, Para nosotros, Sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo, Dijo a sus discípulos, Que en la casa del Padre, Hay muchas habitaciones, Y que cuando Él haya ido, Y nos haya preparado un lugar, Vendrá para llevarnos, A su presencia. Esa es la verdadera felicidad, Estar, En la presencia, De nuestro Salvador. Compartir con Él, De manera muy cercana, A nuestra existencia. Siempre, Junto, A nuestro Señor Jesucristo, Experimentamos, La auténtica, Alegría, Y la verdadera felicidad. El Apóstol, San Pablo, También nos dice, Que cuando se destruye, Nuestra morada terrenal, Tenemos una casa, En el cielo. Monseñor Juan Francisco, Desde Ibagué, Le deseamos lo mejor, En la celebración, De su Pascua, Que al llegar, A la presencia, De nuestro Padre, Celestial, Lo encuentre, Como Padre, Misericordioso, Y lleno de amor, Le indique, Una casa llena de paz, De armonía, Y felicidad, Donde brille, Para usted, Y para siempre, La vida eterna. Ayer y hoy, Por distintos medios, Hemos escuchado, A partes importantes, De su biografía, De su gestión, Como arzobispo de Ibagué, Ha sido como un diario, En el que se reseñan, Momentos importantes, De su vida, Vividos y convividos, En la arquidiócesis, De Cali, En Barranca Bermeja, E Ibagué, También, En medio de la comunidad, De los padres, Eudistas, E incluso, De su familia, Natural, Todo parece, Como un inmenso, Álbum de fotos, Que recoge, Los escenarios, Por donde su vida, Fue pasando, No voy a repetir, Los detalles, De su biografía, Pues sabemos, Y conocemos, Con especial satisfacción, Los pormenores, De su caminar, A lo largo, De estos, 82 años, De vida, Que Dios, Le permitió vivir, Damos gracias, A Dios, Por todas, Las bendiciones, Que le regaló, Durante su peregrinar, Entre nosotros, Me refiero, De manera, General, A unos pocos, Detalles, De su paso, Por Ibagué, No, Soy exhaustivo, Monseñor Sarasti, Llegó a nuestra, Arquidiócesis, En mil novecientos noventa y tres, Su llegada, Fue signo de gozo, Como siempre que llega, Un nuevo obispo, Tomando en sus manos, Lo que Dios, En ella, Ha querido confiar, El pueblo, Santo de Dios, Se abre entonces, Un recorrido, Que día a día, Se irá escribiendo, A lo largo, Y ancho, Del territorio, Arquidiocesano, Un itinerario, Que tendrá, Como la vida misma, De todos, Los registros, Pastorales, Humanos, Sociales, Que llenan, Los avatares, De un obispo, Los nueve años, De pontificado, De monseñor, Sarastri, Entre nosotros, Estuvieron marcados, Por su cercanía, Y afecto, A los sacerdotes, Diáconos, Religiosos, Religiosas, Seminaristas, Y a la gente, De nuestro pueblo, En general, Hemos sido testigos, Del impulso, Que dio, A distintas, Obras, De carácter social, En nuestra iglesia, Particular, La fundación, Divino Niño, El hogar de paso, Y el banco de alimentos, En el plan, De pastoral, Que guió, Los destinos, De nuestra iglesia, Arquidiocesana, Por varios años, Indicó, Como eje principal, La opción, Por el sistema, Integral, De nueva evangelización, Que poco a poco, Se ha ido consolidando, En el territorio, De nuestra querida iglesia, Particular, No dejó, De preocuparse, Por los sacerdotes, Por el seminario, Mayor y menor, Pues en sus años, Sacerdotales, Estuvo sirviendo, En la formación, De los futuros, Sacerdotes, Cuidó, A sus seminaristas, Y se preocupó, Por ellos, Para acompañarlos, En su proceso, De formación, También, Con su afecto, Y oración, Las visitas, Pastorales, Eran para él, Como bien, Podemos recordar, Todavía tengo, Vivo el recuerdo, De su visita, A la parroquia, Santa Gertrudis, De Rovira, Cuando yo era, Párroco, En esa querida, Comunidad parroquial, Sus visitas, Pastorales, Eran para él, Un motivo, De gozo, Por la cercanía sencilla, De pastor, Y la acogida, Abierta a sus feligreses, Poder dedicar, Tiempo, En el encuentro, Con niños, Con jóvenes, Con familias, Con los grupos, Con los grupos, Con los grupos, Apostólicos, Con los empleados, Oficiales, Con educadores, Con los líderes, De las veredas, Con los enfermos, Y personas mayores, Reflejaban su satisfacción, Y alegría, Por experimentar, El encuentro cercano, Y directo, Con los feligreses, De su arquidiócesis, Una doble virtud, Fue reconocida, Por todos, El respeto, Que se le tuvo, Y el mucho cariño, Que le tributaron, Quienes más cerca, Anduvieron, De sus tareas, Sacerdotes, Consagrados, Seminaristas, Laicos en general, Ese mismo respeto, Y ese idéntico afecto, Es el que fraternalmente, También le brindé, En mi condición, De sacerdote, Como miembro, De este presbiterio, De Ibagué, Y luego, En la cercanía, Por nuestra condición, De hermanos, En el episcopado, La vida, De monseñor Sarasti, Sembró, Su semilla, Entre nosotros, Y está dando fruto, Nosotros, Damos gracias, Por ello, Al tiempo que pedimos, Al buen pastor, Que venga a su encuentro, Y que lo cargue, En sus hombros, Como el cargó, En los suyos, A muchas ovejas, Que la divina providencia, Le confió, Ahora oramos por el, Poniendo en las manos, De Dios Padre, Misericordioso, Y justo, La vida, De quien fue también, Nuestro Padre y Pastor, Lo encomendamos, Invocando una vez más, El nombre de nuestra Madre, La Virgen Santísima, A la que quiso, Con amor filial, Nada, Se ha perdido, Se ha perdido, De cuanto, Sus labios de pastor, Proclamaron, En el nombre del Señor, Nada quedó al lío, De lo que sus manos, Sacerdotales, Bendijeron, Y distribuyeron, Y distribuyeron, Tomándolo, De las manos, Grandes del mismo Dios, Nombres, Nombres, Su fidelidad, Y entrega, En el surco bendito, De una historia, Que ahora se hace eterna, Y que se hace espera, Para un reencuentro, Sin llanto, Y sin lutos, Ni más separación alguna, Por el gran don, De la resurrección, Del Señor, Que al llegar, A la presencia, De nuestro Padre celestial, Se escuchen, Sus palabras, Ven, Bendito de mi Padre, Recibe la herencia, Del reino preparado, Para ti, Desde la creación, Del mundo, Porque tuve hambre, Y me diste de comer, Tuve sed, Y me diste de beber, Era forastero, Y me acogiste, Estaba desnudo, Y me vestiste, Enfermo, Y me visitaste, En la cárcel, Y viniste a verme, Porque en verdad, Te digo, Que cuanto hiciste, A uno de estos hermanos míos, Más pequeños, A mí me lo hiciste, Concédele Señor, El descanso eterno, A nuestro querido, Monseñor Juan Francisco, Zaraste Jaramillo, Y brille para él, La luz perpetua, Descanse en paz, Amén. Hermanos, Oremos a Dios, Padre misericordioso, Que nos reúne, Para celebrar, La muerte y resurrección, De su hijo, Para que conceda, La felicidad, De su reino, A su siervo, Monseñor, Juan Francisco, Zaraste, A quien en el bautismo, Llamó a la vida eterna, En el sacramento, Del orden, Puso al servicio, De su pueblo, Por Monseñor, Juan Francisco, Zaraste, Obispo elegido, Para hacer, Las veces de Cristo, En medio, De la comunidad cristiana, Para que sea, Contado entre, Los servidores fieles, Y reciba el premio, De sus trabajos, Roguemos al Señor, Escúchanos Señor, Por el que fue ordenado, Para ofrecer sobre el altar, El sacrificio de Cristo, Uniendo a él, La oblación, De los fieles, Para que participe, Para siempre, En el banquete celeste, Y en la alabanza, De los bienaventurados, Roguemos al Señor, Escúchanos Señor, Por esta comunidad, Arquidiocesana, Que conoció, La dedicación pastoral, De Monseñor Zaraste, Para que guarde, Con amor, Su memoria, Y persevere siempre, En la fe, Roguemos al Señor, Escúchanos Señor, Oh Dios, Que quisiste dar pastores, A tu pueblo, Al elevar nuestras oraciones, En favor de tu siervo, Monseñor Juan Francisco, Zaraste, Obispo, Te pedimos, Le concedas el premio prometido, A tus servidores fieles, Y solicitos, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén, Demos el último adiós, A nuestro querido hermano, El Obispo Juan Francisco, Zaraste, Jaramillo, Para que esta despedida, Exprese nuestra caridad, Cristiana, Mitigue nuestro dolor, Y conforte nuestra esperanza, Un día, Nos encontraremos nuevamente, Con nuestro hermano, Llenos de vida, Y de gozo, En la casa del Padre, Donde el amor de Cristo, Que todo lo vence, Supera hasta la muerte misma, Oremos en silencio, Padre de bondad, En tus manos, Confiamos a nuestro hermano, El Obispo Juan Francisco, Zaraste, Jaramillo, Nos reconforta la esperanza cierta, De que resucitará con Cristo, En el último día, Te damos gracias, Padre bueno, Por todos los beneficios, Concedidos a tu siervo, Durante su vida, Son signos de tu bondad, Que compartimos, Por la comunión, De los santos en Cristo, Escucha nuestra oración, Para que las puertas, Del paraíso, Se abran a nuestro hermano, Y dígnate consolar en la fe, A quienes permanecemos, En este mundo, Hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo, Y podamos estar siempre contigo, Y con nuestro hermano, Por Cristo nuestro Señor, Concedle Señor, El descanso eterno, Nuestro hermano, El Obispo Juan Francisco, Y todos los fieles difuntos, Por la misericordia de Dios, Descansen en paz, El Señor esté con ustedes, Sea bendito el nombre del Señor, Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y permanezca siempre, Amén, El Señor está en el nombre del Señor, Amén, Gracias.